Ya ha pasado una semana desde que ejidatarios de Cantunilquín entraron en protesta y cerraron la carretera principal hacia Holbox para exigir a la Comisión Federal de Electricidad los pagos por las tierras que la paraestatal lleva utilizando por más de 45 años. Ante estos sucesos, ejidatarios de Chiquilá, anexo San Ángel, se unieron a la movilización y exigencias ante la CFE y piden una indemnización por el uso de 34.5 hectáreas, según avalúos tiene un costo aproximado a los 51.750.000 pesos, a razón de 150 pesos por metro cuadrado. Fue desde esta mañana cuando encabezados por el comisariado ejidal Ignacio Cáceres Correa decenas de habitantes del ejido Chiquilá, anexo San Ángel, con 294 ejidatarios que luchan porque la CFE le pague por el tendido de energía eléctrica que se está colocando para abastecer de luz a la isla de Holbox. El comisariado manifestó a los ejidatarios que la paraestatal lleva 45 años utilizando los terrenos ejidales en Lázaro Cárdenas, sin otorgar un solo pago, por lo que la propuesta es exponer este tema a los ejidos. Se espera que los inconformes de esta comunidad realicen alguna acción similar a los del ejido de Cantunilquín. Sin embargo, hasta el momento no han señalado. Informo para Notivision, Víctor Salazar.